Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una pequeña aplicación para el móvil con Bitblock. ¿Vale? Ya la he liado porque me he metido un robot y hice el tiro. Espérate. Porque cada... Nuevo documento. Y aquí estoy, Bitblock Apps. ¿Vale? AppS. Hay otra aplicación que vamos a ver que es el App Inventor, que es gratis, que está muy bien. Entonces, esto es la pantalla del móvil. ¿Qué quiero que ponga en la pantalla del móvil? ¿Qué quiero que haya en la pantalla del móvil? Puedo poner... Yo qué sé. Voy a intentar... Voy a hacer una chorrada, ¿vale? Espérate. Darth Vader. Espérate. Voy a intentar que salga el móvil, pasar una foto de Darth Vader y al darle le diga... I am your father. No, I am your father. No, I am your father. Por favor, mete las cosas en carpeta, ¿vale? Que no está mal. Yo, por ejemplo. Esto se llama Retotech. Tendría que tener una carpeta que se llamara Retotech, supuestamente. Aquí está. Vamos a llamarle la fuerza. He visto un cartel de esto de baile que hacen en el polígono de Machata. ¿Vale? Un cartel que yo lo veo siempre porque me gustan mucho. Esto es la imagen en WebP. Igual no se lo traga. Tiene que ser mejor JPG, ¿vale? A ver si me... Y entonces venía... Lo siento, pero es que no puedo. Venía con sumisión. Otro WebP. Yo que no quiero WebP. Con sumisión, como lo estoy diciendo. Con S y sin TIRDE. Yo creo que si guardo esto va a ser JPG. ¿Ve tú? La fuerza. Descarga. Voy a coger. Voy a poner aquí... ¿Habéis visto el sexto sentido? ¿Eh? Una imagen. Y ahora la imagen... ¿Cómo le cargo yo la foto? ¿Qué gente? No sé cómo cargarle la foto dentro. Estas son las... Ah, no. Estas son las propiedades, ¿vale? Ah, sin imagen. Escribir una URL. Pero yo no quiero una URL. Tiene que ser una... ¿No puedo cargar un archivo? ¿No puedo cargar un archivo? ¿No puedo cargar un archivo? ¿Dónde? Pero es mal que está ahí aquí, ¿no? Y es que me frustro con estas cosas. ¿Cómo no voy a poder... La fuerza. Bueno, es... El par de ahí de... Ahora... No... Luke... I am your father... MP3. Esto es ilegal porque viene Tito John Lucas... Y nos da. No podemos un saldo. Pero bueno. ¿Se escuchará o no? La fuerza. Tu padre. Me voy aquí... Vamos a ver. Añadir recursos. Y ahora quiero que al hacer clic... No me acuerde. Componente. Propiedades. Ah, en el código. Componente. Al abrir... Cuando imagen uno... Clic. Pues... Tiene que reproducir sonido. Entonces tengo que poner un reproductor de sonido. Hay controles. Esto es programación visual. Hay controles... Que se ven... Y controles que no se ven. ¿Vale? Entonces si yo pongo un sonido... No se tiene que ver. Pero ¿Dónde está ese control? ¿Vídeos? ¿Puedo buscar? ¿Me puedo buscar? Si veis sonido me lo voy a decir. Reproducir sonido. Puedo poner el reproductor de música. Poner los archivos. Y ya está. Lo arrastro aquí. Pero esto no se va a ver. Está aquí abajo. Lo que sale ahí abajo no se ve. Your Father. Y ahora me tengo que ir al... Al... Sonido 1. No visible. Y origen. Your Father. Y ya está. Ahora me voy aquí a componente. Y le digo... Eh... Digo a código. Y le digo... Mira. Cuando haga clic en la foto... Me... Es que el nombre que le... A ver. Muy malamente lo eso. Porque esto se debería de una manera. ¿Vale? Y más... Si alguien me dice... ¿Por qué Darth Vader? Se llama Darth Vader. Le doy un premio. Esto tiene que tener un nombre. ¿Vale? ¿Qué? Porque es el Padre Oscuro. No. Es por el alemán de... ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho eso? Yo. ¿Quién lo ha dicho? A ver. Padre Oscuro. La señora que está aquí. Yo. ¿Y cómo lo sabe? Porque estamos alemán. Es padre. Es padre. Es que... Te hace el spoiler del principio. Ah. Claro. Te está diciendo... Te está diciendo ya el... Este... ¿Qué es el padre? Vale. El sonido 1 le voy a llamar... Sonido... De olfade. Y ahora queda más bonito el código. Ya está, ¿no? Y ahora lo voy a subir. ¿Cómo lo subo? Pues tengo que tener una aplicación. ¿Vale? Lo puedo previsualizar, pero yo no quiero. En tu dispositivo móvil. Y ahora yo no me acuerdo qué aplicación era. Ah. BitBlock Pocket. Ya podéis sacar Movistal a la que tenéis 10 minutos. ¿Cómo? ¿Qué? Te tiene que ir. Quiero mucho, pero me te quedo aquí. Espérate. Y en serio, yo le he estado y me voy también que es que tengo que hacer una cosa. Y yo también. Claro. ¿Quién les va a abrir? No. Mira. Escanea código QR. No. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Lo escaneo. Mira, ¿eh? Ya está. Mira. Es que me va al turismo. No suena. No suena. Hasta luego. Dios, tenéis cuidado. Espérate. ¿Me dejo? No suena, ¿por qué? Porque no te ha salido puesto en el modo. No sé. ¿Cómo se descarga la aplicación? No sé. ¿Qué me pasa? Te mete BitBlock. Porque no suena, espérate. Pero visualización web. No funciona. ¿Por qué será? Bueno, vamos a probar. Yo... A lo mejor tengo que poner volumen o algo, ¿no? Pero es muy raro. Algo. No, no, oí no, oí no. Gracias. No, vamos a ver. Gracias. Gracias. ¿Para? Gracias. Gracias. No, no, no. ¿También? ¿Quieres ayudarnos? ¿Para? ¿Te lo que te da? Si no, ¿de eso? Gracias. ¿Hey? ¿por qué no funciona? ¿qué es eso mal? a ver, vamos a pensar ¿qué podía hacer mal? aquí no funciona gracias la imagen está bien reproducir sonido está bien poner pantalla 1 está bien yo voy a poner esto también yo creo que si le doy aquí actualizar se debería cargar con lo nuevo que he hecho amigo, ya está, ya sé lo que he hecho mal tonto, imagen clicable hay que ponerlo clicable si no ¿qué pasa? nunca os habéis equivocado yo estos vídeos los subo y quedó muy bien delante de todo el mundo ¿tú lo habéis? qué épiquísimo no se puede ser más épico tenéis vamos bueno escanear el código QR no 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 no